¿Eso mola? Una palabra que sabe... Tres, dos, uno, mármol La palabra es mármol Como mi conciencia es lo que llevo detrás y todo su cargo Sin recargos, trago amargo como siempre Estoy leyendo el salmo, me calmo La tarántula, pero parece que me atraganto Cuando entra en la mandíbula Mira detrás de la carátula No está Calibula, sino Drácula Sonando tranqui, elevo el ranking En tu puto parking Estoy rimando de gratis Dice la palabra mármol, cacho, maricón Pero yo fumo hachis Y viene pues de Costa Marfil Si pillas esto, bienvenido a Anfield Aquí son remontadas, estás gordo cual Garfin Estoy rimando bueno, lo estoy haciendo tranqui Disfruta la follada, que de momento es gratis ¿Vale? Gratis no porque has pagado dos pavos No te has enterado, tonto encima eres retrasado Dices que Garfin mi puto homie Vosotros dos no llegáis a las neuronas de Odi Bueno Que puta era pana Que Josevi te follan todos ciegos de marihuana No sé de dónde habéis venido mi primo Pero vais jodidos porque os habéis metido con un asesino Claro que es gratis, loco, porque la ganamos Y es tu chatis porque ya nos la llevamos Entonces que me cuentas, claro que esto sí que es gratis Porque entonces ganamos la parte del dinero, recuperamos Tú que me cuentas pavos, ya no me molas Yo soy cronos tonto, ha llegado a tu hora Que me cuentas Odi Tú no serías Odi, serías Odi Todas las pavas te huyen por sus esporas Adén, todas las pavas le huyen por sus esporas Tal vez de veneno, tal vez a dormideras ¿Qué? Soy Garfield, el dude, espera Esto es solo otro lunes, con el martes ya estás fuera Fíjame, loco, que te voy a meter caña Osiris y Warrio, canelones y la lasaña Ay, yo también sé de esas mallas Yo también sé de esas mallas Cuentate un día con el abaco Bienvenido a la costa de Notre Dame, llegan los bárbaros Me puedes hablar de lunes y martes Tú dame litronas y parques y convierto lunes en sábado Yo se sentían del loco, pongo en textos Mi hermanito, que sí que se soy, buen MC Claro que yo no sé de dónde vengo Me acuerdo de vengo y tengo claro a dónde ir Yo tengo claro a dónde no ir Y te lo juro que es cerca de ti Porque tú eres un pimpín y tú solo has hablado de mi pava Dices que es la bitch, pues espera pana Porque no es una guarra Lo tuyo es tanto que quesada tuvo que monetizarla Yo no estás contando, yo soy el patriarca Y tú tienes cara de jodida, alcaparra Tú que me cuentas, yo canelo Claro que monetiza, que esa daño Tenemos los mismos ceros Uno de puntos como tú, yo de dinero Que tú eres segundo, ni warrior Siempre es el primero Loco, te lo he dejado clapar, que lo te meto Lo que quiero, soy un mago y su sombrero Saco de dentro un conejo El tuyo me lo llevo Me voy ya contigo y lo golpe pan de nuevo ¡Ya por! ¡Reload!